¡Prepárate para un paseo mojado y salvaje! Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el Top 10 de toboganes más locos del mundo. Antes de comenzar, publicamos videos todos los días, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista, clasificaremos los toboganes acuáticos más divertidos, aterradores y creativos que el mundo ha ofrecido a los buscadores de emociones fuertes sin miedo de empaparse. Ten en cuenta que las atracciones no necesitan estar en actual funcionamiento para estar en esta lista. Número 10. Brainwash. Wet n Wild Water Park en Orlando, Estados Unidos. Si te dijéramos que esta atracción tiene una caída de solo 16 metros, te perdonaremos si te preguntas cómo es que entró en esta lista. Pero no juzgues a un libro por su portada, o mejor aún, juzga a este libro por su portada porque Brainwash es todo lo que se ve. Este tobogán envía a sus pasajeros a través de una cúpula donde son bombardeados con estímulos, luces parpadeantes, todo tipo de colores y sonidos disparatados. Más que un descenso por un tobogán, Brainwash es un viaje para los sentidos. Pero tristemente, tendrás que disfrutar de él desde la pantalla de tu computadora, ya que el parque Wet n Wild Water cerró el 13 de diciembre de 2016. Número 9. Dawama. Jazz Water World en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Dawama, el ganador del premio a la mejor atracción acuática de 2013 en los International Association of Amusement Parks and Attractions Awards, se encuentra en Abu Dhabi. Aunque Dubai sea la ciudad de la que más se habla en los Emiratos Árabes Unidos, como vieron los aficionados en Furious 7, Abu Dhabi también tiene mucho que ofrecer. Este paseo en balsa para seis personas hace que los pasajeros bajen por algunas lindas vertientes, ofreciendo una atracción similar a una montaña rusa antes de subir por las paredes de un inmenso embudo de 20 metros de altura. Los pasajeros se mueven de un lado a otro a través del enorme embudo antes de que finalmente los escupa. Número 8. Leap of Faith. Atlantis en Paradise Island, Bahamas. ¿Recuerdas nuestra advertencia sobre juzgar selectivamente a los libros por sus portadas? Bueno, pues aquí aplica la misma lógica. Al igual que Brainwash, este tobogán individual tiene solo 18 metros de altura, así que no es particularmente intimidante a primera vista. Pero sin duda querrás echar un segundo vistazo, ya que este tobogán tiene una característica única y aterradora. Conduce a sus visitantes a través de un túnel de cristal transparente que, por casualidad, está envuelto por una laguna llena de tiburones. Las almas valientes que se enfrentan al Leap of Faith están literalmente asumiendo con fe que nada saldrá mal y que estarán a salvo de los numerosos tiburones nadando a pocos metros de distancia. Número 7. Insano, Beach Park en Aquiraz, Brasil. Los hechos en sí mismos pueden explicar lo maravilloso que es este viaje. Se eleva hasta una altura de 14 pisos y los bañistas llegan al fondo de la caída en tan solo 5 segundos. El nombre de Insano es más que apropiado, ya que sus usuarios han llegado a alcanzar velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Ah, y luego está el hecho de que esta atracción anteriormente ostentaba el récord mundial Guinness del tobogán de agua más alto del mundo con 41 metros de altura. Así que, si tienes el valor de dar este gran salto, toma un momento para disfrutar de la vista desde arriba, porque quién sabe si volverás a ser tan valiente. Número 6. King Cobra, Six Flags Hurricane Harbor en Jackson, Estados Unidos. King Cobra parece tenerlo todo. Por un lado, es visualmente deslumbrante. Sus 5 pisos de altura son una obra de arte deslizable. King Cobra está pintado de rojo, blanco y negro y culmina con un hermoso acabado de cabeza de cobra con colmillos de los que brota el agua. Luego está la experiencia en sí, que enfrenta a dos parejas en tubos distintos que compiten entre sí hasta llegar a la línea de meta. Variando entre espacios cerrados y abiertos, los usuarios pueden alcanzar hasta 56 kilómetros por hora antes de ser arrojados a una caída de 15 metros en un ángulo agudo de 50 grados hacia la boca de la cobra. Número 5. Summit Plummet, Disney's Blizzard Beach en Orlando, Estados Unidos. Blizzard Beach fue una de las incursiones de Disney World en el mundo de las atracciones acuáticas y no defraudaron con su atracción principal. Nadie será señalado por temblar o incluso por soltar algunas lágrimas mientras se prepara para saltar dentro de este gigantesco tobogán de caída libre. Si puede soportar el vértigo, las vistas son hermosas ya que permite disfrutar de una gran panorámica del mágico parque Disney. Aquellos que se atreven a tirarse son lanzados en un instante por una pendiente vertical de 36 metros. Conocido por llevar a los usuarios a velocidades de hasta 96 kilómetros por hora, el Summit Plummet no es para los miedosos. Número 4. Behemoth Bowl, varios lugares. El Behemoth Bowl es la definición misma de ve a lo grande o vete a casa. Los diseñadores del ProSlide Technology se jactan de que el Behemoth Bowl 60 es la atracción con los mayores embudos del mundo ya que tienen un diámetro de 18 metros. Una gran variedad de tecnologías patentadas hacen de él un paseo único que afortunadamente podemos encontrar en diversos parques alrededor del mundo, incluyendo Chimelong Water Park en China y Six Flags White Water en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Si bien tanto los usuarios como los expertos están impresionados por la velocidad a la que pueden llegar estos tubos tan grandes, a nosotros nos impresiona más el tamaño de todo en su conjunto. Tubos grandes, caídas grandes y un embudo gigante y disparatado significan mucha diversión. Número 3. L2. Wave en Virgo, Austria. La tierra de la novicia rebelde ciertamente se ganó su lugar en nuestra lista con esta atracción absolutamente increíble. L2 es un viaje pionero en el mundo de las atracciones acuáticas. Con más obstáculos físicos que las montañas rusas, hay algunas hazañas que antes se creían imposibles para las atracciones acuáticas. L2 desafía una de esas, el doble bucle. En primer lugar, los bañistas se lanzan en caída libre a través de los tubos a velocidades de hasta 64 kilómetros por hora. Luego, L2 los envía hacer no una, sino dos vueltas completas. Otros toboganes han imitado esta hazaña desde entonces, pero L2 fue el primero. Número 2. Scorpion's Tale, Noah's Ark Water Park en Wisconsin Dells, Estados Unidos. Es increíble lo que puedes hacer de tan solo 5 a 7 segundos. Tomemos por ejemplo, Scorpion's Tale. Para empezar, esta atracción individual somete al usuario a una aterradora espera tras la que el suelo desaparece bajo sus pies y los envía a su espantoso destino. Luego, en solo de 5 a 7 segundos, esa valerosa alma se zambulle a través de un tubo transparente en un ángulo de 60 grados antes de atravesar un bucle gigante de 120 metros. Solo entonces, una vez que el ritmo cardíaco de la víctima ha alcanzado niveles estratosféricos, llega el salpicón final. Antes de revelar nuestro puesto número 1, he aquí algunas menciones honoríficas. Número 1. Verruckt, Schlitterbahn Water Park en Kansas City, Estados Unidos. Esta atracción era sin duda increíble. Manejada correctamente, Verruckt era la definición de emocionante. Con 50 metros de altura, era el tobogán más alto del mundo. Lo que es aún más impresionante es que Verruckt no era una caída libre en solitario, sino más bien un descenso en balsa, lo que significa que el peso combinado de los pasajeros de la balsa hacía que el vehículo alcanzara velocidades bastante elevadas. Desafortunadamente, el papel crucial del peso de uno de sus pasajeros resultó ser su perdición. En 2016, Caleb Schwab, de 10 años de edad, sufrió una lesión fatal en el cuello al sentarse en el asiento delantero. Tras la muerte de Schwab, Verruckt fue clausurado permanentemente. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días.